Nació en Caguas, Puerto Rico el 21 de enero de 1895 y en 1927 fundó la Cátedra de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Puerto Rico. Poetiza, ensayista, conferenciante, crítica literaria y profesora universitaria. Nos conectó con los pueblos hispanohablantes y dio a conocer nuestra literatura en el extranjero. Es uno de los espíritus más genuinamente iberoamericanistas que ha tenido la universidad y nos salvó de un españolismo. Su notable presencia en la vida cultural antillana del siglo XX le valió el honor de pasar a la historia como la primera mujer perteneciente a la Academia Puertorriqueña de la Lengua. Su nombre, Honcha Meléndez, una mujer con un autógrafo extraordinario. Visítanos y entérate en autógrafo.tv Gracias. Gracias.